¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te vi mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo prenda si te idolateraba? Seguí, quitarla, seguí, prenda por lo que me hiciste Cantando toda la noche la chacarera de la triste Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede ser que encuentre el libio en el instante en que muera No hay remedio ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sé y encontraré lo Amo que se acaba Yo del mundo me olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Prenda en mi alma perdura Seguí, quitarla, seguí Prenda por lo que me hiciste Rasgando toda la noche la chacarera de la triste Prenda por lo que me hiciste Tan deshecha Seguí Fortal